Al incrementar la velocidad de sus vientos, Frank se convirtió esta mañana en huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, sin afectar al país, ya que mantiene su alejamiento paulatino de las costas nacionales, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Frank, el quinto huracán de la temporada 2016 en el Océano Pacífico, se localizó a las 10 horas a 715 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 650 kilómetros al oeste-noroeste de la isla Socorro, en Colima. El meteoro se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora. A su vez, Giorgett se degradó a tormenta tropical a 2.005 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, se desplaza hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora. Notimex.